¡Casa! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi matriota? Nicola Porchela regresa a la casa de los famosos. Y es que vaya sorpresa la que se llevaron los habitantes, pues esta tarde Nicola entró a la casa. Y los sorprendió a todos, quienes nos esperaban esta visita. Nicola llegó a la casa para promocionar su nuevo reality. Soltero Cotizado, que se estará estrenando próximamente en el Canal 5. Y necesitaba la ayuda de los habitantes para que lo ayudaran a escoger cuál de las candidatas era la mejor. Pero obviamente Nicola no debió desaprovechar la oportunidad de estar con el Cuarto Mar para decirles varias cosas. Y lo primero que hizo fue felicitarlos por el gran trabajo que habían hecho durante toda la temporada. Y les dijo que vienen cosas muy buenas para ellos y que ya todos eran ganadores. Nicola se sintió muy emocionado al entrar nuevamente al Cuarto Mar. Y les dijo que era el mismo cuarto del Team Infierno. Incluso también le dijo a Arat que la cama que él tiene era la que él utilizó en la primera temporada. Y es que sin duda la visita de Nicola llegó a alegrarles el día a los habitantes. Pues recibieron mucha información de parte de él y toda fue positiva. Pues Nicola en cada momento resaltó el gran trabajo que hicieron y cómo se ganaron el cariño de la gente. ¿Cómo están? Qué linda está la casa. Pues tenía razón, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gusto a verte. Qué gusto verlos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¡Maiito! 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 ¡Maiititito! ¡Maiito! ¡Maiito! ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Tú que te vienes? ¿Ya falta un poquito? Yo viéndolos todos los días. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Todos los días, no sabe. ¿De verdad? Estas son cosas. ¡Eso es todo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es todo! ¡Pero muéntenme la nueva casa, Tate! ¡Tenía razón, está más bonita que la de nosotros! ¿Estás mejor? Sí, 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 sí. ¿Se esforzaron más? ¡Pues ya! ¡Ah! ¡Ya está puesto! ¡Ya! ¡Ah! Ya les voy a contar por qué les... ¿Qué es este? Ese no acaba. Bueno, cambió porque yo lo tenía por allá. ¿A poco? Sí. Esto nunca lo descubrimos en mi temporada hasta el último día. Que nos la cambiaron. Nosotros igual no lo hemos utilizado. No, era ya con buen... Tú sabes que agarraste mi cama. ¿En serio? Era mía. Ah, ¿en serio? Usted, esa fue la cama que yo tenía. Es la cama del vigilante. Sí, te lo juro. Bueno, sí. Me la dejaron porque al comienzo yo dormí en el piso. ¿En serio? Sí, yo dormí en el piso, en un tapete. ¿Te tocó de un tapete? Pues... Acá está el premio. Acá está. Aquí nos arreglamos las chicas. Disculpe, el tiradero. ¡Qué raro! Bueno, hoy sí tendí la cama, ¿eh? Bendito. Bendito. Ya, por favor. Qué bonito. Yo me quedaría, te lo juro, iría acá. Cuarto de tele sin tele. ¿Este es su cuarto de... Tele sin tele. Cuarto de tele sin tele. Y el estudio, que no sé si... El estudio, a ver, vamos a ver si está abierto. Ah, sí está abierto. ¿Qué, el estudio? No, no. No, pero Mario le dice al estudio. Mario le dice, el estudio, el estudio. Ay, pero está bien bonito. Ah, pero a ustedes no les tocó así. No, ¿sabes qué pasa? Que creo que esta parte nosotros la teníamos como terracita. Ok. Y de acá pasábamos justo al cambiador. Pero esto lo teníamos como terraza. Ah. Esta era la alberca. Sí. Y esto era el Zoom, creo. ¿Este es el Zoom? O sea, la alberca está en el mismo lugar. Claro, pero nosotros no lo teníamos cerrado. Ah. Me acuerdo que esto era abierto. Ajá. Ah, ok. ¿Y la fiesta es la asociada aquí, no? Sí, un montón de fiestas iban acá y de ahí nos pasábamos para allá. Ah, mira. Sí, sí, me acuerdo. Está la asociada allá. ¿Sí? ¿Cómo van las fiestas? Muy buenas. Uy, muy buenas. Muy buenas. Sí, sí, las he visto, sí, las he visto. A Rala la he visto, sobre todo. Nosotros lo tuvimos tan temprano nosotros, pero... Aunque ya me lo mandó a mi casa, digan, pero... Ya me lo regresaron. ¿Por qué más protagonistas de las películas? No, ya me lo regresaron. Ustedes son los protagonistas. Y pues te enseño el cuarto más. Créame que ustedes son los protagonistas. A ver si está bien. No, se lo merecen, se lo merecen. De verdad que han hecho una chamba. Hola, muchas gracias. A ver, la habitación. Primero que nada, el tapete. Ah, han puesto tapetitos. Es nuestro tapete más fino que... Ah, el tapete más... Y el cuarto, cama de Arat. Ah, y... No, están bien desordenaditos, ojo. Cama... Ay, no es cierto. No, si están de nosotros ordenados un poquito más, ojo. Mi cama, mi cama. Tu cama. Sí. La cama de gala. A ver, yo me acuerdo, si me acuerdo. No, mi cama. Acá dormía yo. Sí, tú dormías ahí. Ok. Acá dormía Apio con Emilio. Este era Wendy, Poncho y Sergio. Pero esta cama grande estaba allá. Agustín hizo esa... Es que Agustín hizo eso. Hizo eso. Porque son dos camas. Entonces, en conclusión, yo creo que a media esté la habitación que hacen los ganadores, ¿no? No, no. Este era... Este era la habitación. ¿Por los ganadores? Por supuesto. No, o sea, que entra aquí y gana. Es correcto. Igual ustedes ya ganaron todos. Ya ganaron todos. No saben de verdad lo que han hecho y lo que nos hacen sentir a nosotros. De verdad que estamos muy... Ah, este, el que yo gané. Este yo lo puse en la esquinita. Tú no sabes cómo gritábamos ese día. Estábamos nerviosos porque dijimos, la suerte viene siempre del otro lado. Y ¿sabes qué les pasaba? Lo mismo que a nosotros de no ganar las pruebas de líder. ¿En serio? Nosotros nunca la ganábamos. Ya más una vez. Y ustedes tenían... La ganó Karime por Sabine. Sí. Y nosotros teníamos a Jorge y ustedes tenían a Agustín. Sí. Nosotros teníamos a nuestro almacete que nos ganaban todos. Sí, sí. Y ustedes tenían a Agustín que les ganaban todos. Sí, sí, sí. Sufríamos afuera. No saben cómo sufríamos. Aunque al final... Esta sí la gana, esta sí la gana. Aunque al final logramos. Lo tuyo, Arad, lo tuyo fue de Dios. Fue de Dios. Te lo juro que nosotros decimos que fue de Dios. Sí, sí. Porque cuando veíamos... O sea, tú no sabes los nervios que teníamos todos. Tú tirabas y tirabas. Y yo veía, pues hacían ya celebrando. Y en eso cuando caen todas, tira la última y cae la de Agustín. Todos así. Sí ganó. No ganó. Sí 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 ganó. Solo les voy a decir eso. Cómo tembló México ese día. Están haciendo historia de verdad. Wow. Están haciendo historia. Y se lo merecen porque han hecho una casa hermosa. Falta brillita. Falta brillita. Por allá está creo. Ah no. Ah sí. Este nunca juega. Sí no, pero están de verdad que no saben cómo nos divertimos con ustedes afuera. Cómo la estamos pasando afuera. Nos reímos muchísimo. Ahora está tu lugar en hoy. No te preocupes. Está tu lugar en hoy. Tú tranquilo. No podemos quedar. No. Tú tranquilo que ya a todo el mundo le he dicho. Yo solo estoy reemplazando. No se preocupen. Ahora está este su lugar. Gracias. Y no saben todo lo que les espera afuera. Sí nos dijo Wendy que no se puede ir de fiesta porque tú te tienes que pararte. Ayer nos convirtió. Te lo juro. Me llama Wendy y me dice. Nico. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer si tengo que estar a las 8 de la mañana? Ya te quita la vida de verdad. No me dejes hacer reuniones. De verdad. No me dejes hacer reuniones en la casa. No, no puedo. No puedo. Hicimos una fiesta nomás mexicana pero se nos fue un poco de las manos. ¿Qué? Hubieron como 120 personas en la casa. Pero ya ahora que salgan tenemos que hacer una fiesta. Creo que Arano tiene que invitar a su casa a la que tiene. En Morelos. Esa. No saben la calle. Hermoso. Muy bonito. Aparte tenemos que ir con Susilú también. Sí. Yo tu amiga sí. De reto. Siempre pensamos si hacemos Team Infierno, Team Mar, una sola fiesta. Sí. Sí, claro. Una. Sí, sí. O si no, la próxima casa de los famosos que nos metan un mes al Team Infierno y al Team Mar. Ya está. Uy, Dios mío. Ya está. Ten ganas. ¿Qué dije? Ayer pensamos eso. Te estaba hablando con Pony. Es que es muy prematuro que usas cabrón, güey. No, ya sé. No, ya sé. No, ya sé. Ya. No, ya sé. ¡Gracias!